El primero, tiene que haber un compromiso por parte de Copetrol para aumentar el nivel que tiene el biodiesel en la gasolina, que hoy es del 8%, hay que llevarlo al 10% para que contamine menos. El segundo, hay que aumentar los controles a los automotores que son contaminantes, el 80% de la contaminación de Medellín viene de automotores, especialmente de volquetas y camiones, entonces hay que aumentar el control. Y los CEAS, hay que ponerles un control especial, porque hemos encontrado que el 46% de los carros que se ven contaminando en Medellín tienen certificado de emisión de gases, es decir, o lo han obtenido bajo corrupción o no sabemos cómo lo han obtenido. Entonces hay que aumentar los controles para reducir y el plan de chatarrización, porque son las volquetas y los camiones los que más contaminan. Entonces hay que hacer un gran esfuerzo en el ejercicio de chatarrización. Por otro lado, hay que hacer un esfuerzo de mitigación, tema de siembra de árboles, parques, cinturón verde, porque eso claramente ayuda enormemente a mitigar el tema de la contaminación. Eso como conclusiones en el tema del medio ambiente. En cuanto a seguridad necesitamos más investigadores de la SIJIM, más pie de fuerza de policía, drones en la ciudad, hemos hablado de eso con el gobierno nacional. Y cuarto, lo que tiene que ver con cárceles. Hoy hay 180 policías cuidando a los ladrones que están en estaciones de policías, que están invadidos de delincuentes, porque no hay cárceles donde meterlos. Y activar más el proceso de fiscales y justicia, especialmente en los de extinción de dominio. Entonces son como las conclusiones que tenemos, dos temas muy importantes, un trabajo muy importante el que hicimos acá en Medellín. Gracias.